Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Todavía me siento, hay para ponerme a solar Todavía me siento, hay para ponerme a solar Pero antes de yo irme, ven, siéntate, vamos a hablar Pero antes de yo irme, ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa que nadie se le cuenta Una mujer que yo tuve, oye, ¿por qué me dejo? Porque no tenía dinero, pero al corazón no me siguió Porque no tenía dinero y por eso no me siguió